Hola a todos, ¿cómo están? Pues vamos a hablar un poquito de esa declaración en los tribunales del príncipe Harry. Ha demandado a tres tabloides británicos, ahora se enfrenta a ese primer juicio del Mirror Group. Después, si tiene éxito esto y prospera en sus otras demandas, pues vendrá de Sam y también del email, porque ha demandado a los tres. En este primero, la declaración ha durado unas ocho horas durante dos días. Ha sido muy contradictorio, de hecho, si se lee la prensa británica y hay algunas fuentes con las que he estado hablando que estén en esto muy presente. Es muy contradictorio, porque no sabes qué titular poner. Es decir, para unos se han valentonado mucho, se han enfrentado muchas veces al abogado, a Green, al abogado que defiende al gran grupo mediático. Pero para otros ha sido una declaración, sobre todo el primer día, porque parece ser que Harry no ha estado con el mismo ánimo el primer día y el segundo. El primer día parece ser que Harry estaba como un poco torpe, torpe y se sintió acorralado. Y no me extraña, no me extraña, porque de qué acusa él, entre otras cosas, aparte de pinchar el teléfono, esto sí que me parece un asunto grave, de otras cosas, como el acoso, de haber destruido su moral, no sé, es que es incongruente las cosas. No sé qué pensaréis vosotros, pero a mí que Harry le he defendido muchas veces, porque me ha parecido siempre como el pequeño, el desprotegido, pues habiendo estudiado los perfiles de su familia y de cómo se vive esa familia, que lo he dicho mil veces, que no es el trato de una familia como las que estamos acostumbrados, padres e hijos, abuelos. No, ahí no tiene nada que ver, ahí se piden cita para hablar y todo tiene un aire institucional, no de cariño y de amor. Entonces, siempre me despertó mucha ternura. Yo creo que a todos, ¿no? Desde que murió sobre todo su madre, Lady Di, yo creo que a todos, cuando le veíamos hacer cosas un poco más aberrantes, nos parecía que estaba de alguna manera demandando o pidiendo atención. ¿Cuándo se sale de esta línea? Pues cuando él empieza a utilizar todo lo que critica. Para empezar, lo de las llamadas telefónicas que tenía su teléfono pinchado desde el año 95, yo me imagino que lo ha hecho coincidir también un poco, bueno, en fin, por otro tipo de cosas, el abogado le demuestra que él no tuvo teléfono hasta el año 98, con lo cual se fueron como desmontando un poco las cosas que le estaba proponiendo, porque al principio, el primer día, le empezó como con un speech que hacía referencia a unas 50 páginas de alegaciones que él había hecho, pues, al principio, ¿no? de este tema para que se produjera lo que se ha producido, ¿no? Que aceptaran esta demanda y se llevara, pues, llegara a juicio. Entonces, él estuvo hablando, pues, un poco de todo esto y sorprende muchas cosas. A mí me sorprende, por ejemplo, todo lo que habla de su exnovia, de cómo le afectó cuando los tabloides, bueno, este tabloide, dijo que Harry lo han abandonado, lo ha dejado, y habla muchísimo de esto, mucho más que de Meghan, muchísimo más que de Meghan. Entonces, me sorprende, porque al principio, cuando dijo que iba a demandar, es porque ellos se sentían perseguidos. También me sorprende enormemente que Meghan no le haya acompañado. Una cosa es, cuando fue la coronación de su padre, porque ahí había unos temas familiares muy gordos, y a lo mejor hasta había instrucciones de que mejor que Meghan no fuese, que yo creo que sí, pero en este caso no acompañar a su marido a, no sé, con la que están montando, pues, me parece un poco, un poco, no sé, extraño. A mí me llama la atención que no esté allí apoyándole y, como parece, que están siempre, ¿no? También es cierto que me sorprende una cosa muchísimo, y es que Harry está ahora mismo negociando, trabajando, trabajando, como le queramos hablar, colaborando, con personas que en su momento también participaron de esos paparazzi que se supone que decía Harry, que perseguían a su madre, que si tomaron fotos cuando ella estaba, ella había sufrido el accidente en el coche, antes de sacar la ambulancia, que cuando ella estaba muerta, eso es imposible, ya os lo digo yo, porque del coche a la ambulancia salió viva, entonces era difícil, pero bueno, también era de muy mal gusto que le tomasen fotos en lugar de socorrerla, eso también es cierto. Pero bueno, está negociando con algunas de esas personas, y ahí no tiene ningún problema. Eso me parece muchísimo, muchísimo, infinitamente más duro que, bueno, pues que se haga un titular. Después de todo él es una persona pública, y con esto no estoy disculpando, pues ese acoso que sufren muchísimas personas famosas, no solo él. Pero vamos de ahí a destruir su moral, es como, a mí me parece psicológicamente hablando, que es como pasarle la culpa siempre a las otras personas de lo que él hace. Es decir, es un acto de inmadurez enorme, porque él no se hace responsable de sus cosas, de sus actos, y de su propia felicidad. Entonces pone su felicidad en manos de otras personas, y pone también sus desdichas en manos de otras personas. Y a mí eso me parece que necesita, vamos, que necesita una revisión psicológica a este tema, porque me parece, eso sí que me parece alarmante. Bueno, total, que hemos visto a Harry, que ha acudido a los tribunales, esto no ocurría desde el año 1800 y pico, es decir, desde su tatarabuelo. Eso así lo plasma toda la prensa mundial. Tengo que deciros que también hay aquí un pequeño inciso, y es que su padre, el rey Carlos, sí que testificó, es verdad que no fue al tribunal, porque en este caso tuvieron la deferencia, pero en aquel juicio que supongo que todos recordáis, de 2007, de si hubo una conspiración para asesinar a la princesa Diana, de una investigación que hizo Escondanjar, y se abrió una vista judicial, aquí declaró el rey Carlos, esto no se dice, esto no se cuenta, pero fue así, lo que pasa es que declaró en su propia casa, no le hicieron subir a ningún estrado. Pero bueno, entonces no es la primera vez que un miembro de alto rango de la familia real, o una segunda vez, se enfrenta a un tema judicial. Lo que pasa es que entonces era muy peliagudo ese tema, estaba toda la sociedad alarmada, la sociedad alarmada, la reacción que había tenido prácticamente todos los miembros de la familia real, incluido el duque de Edimburgo, el marido de Lady Di, por supuesto, y como no, la reina, que es quien en aquel momento se le estaba como empujando un poco más a que tenía que reaccionar de alguna manera. Claro, no se podía en aquel momento jugar con que encima iban, además con las especulaciones de esta muerte extraña de alguna manera, y no se podía enjuagar de ninguna manera, además coger al futuro heredero, que ahora ya es rey, y llevarle a un estrado. Entonces se decidió hacer una forma muy discreta, tan discreta, tan discreta, que mucha gente esto ni lo conoce. Además, durante los interrogatorios, pues hay mucho más, porque también ha hablado pues del que fue el amante que reconoció la princesa Diana, James Hewitt, y bueno, que durante un tiempo se estuvo diciendo si James Hewitt podía ser su padre, pues por el parecido físico, por el color del pelo, pelirrojo, y bueno, dice Harry que él pues todo lo que sacaba en la prensa pues le hizo muchísimo daño. Yo tengo que decir una cosa, yo conocí a James Hewitt, estuve con él en Madrid, aquí en Madrid, y os digo una cosa, o sea, yo también se lo pregunté, porque es que era una cosa que estaba en aquel momento siempre en la boca de prácticamente todos, y el que no lo decía, pues es porque no lo quería preguntar, pero yo que lo tenía adelante, pues evidentemente se lo pregunté. Y no tuve respuesta, a mí no me dijo, porque por ahí he leído que hace poco también se lo preguntó un tabloide a James Hewitt, y él dijo que no era el padre de Harry, que no coincidían las fechas, lo mismo que en esta audiencia también ha comentado Harry, pero yo sí que os digo que a mí no me respondió, y soltó una sonrisita, pero a mí no me respondió, ni que sí ni que no, o sea, era muy fácil decirme también que no, pero bueno, la cuestión es que no me lo dijo. Y iremos viendo, porque como digo, tiene dos demandas más, y si prosperan las dos demandas que tiene, eso si no se van acumulando, pues veremos nuevamente a Príncipe Harry en el estrado, y si hay novedades, y a nivel periodístico son interesantes, pues volveremos a contarlas. Espero que os resulte interesante. Un beso a todos.